Con la inauguración de este Centro de Inteligencia de la Policía Federal, hoy damos un paso en la transformación de los cuerpos policiales del país. Se trata de un verdadero cerebro informático de las fuerzas del orden, que cuenta con tecnología de punta para la generación de inteligencia policial. De esta manera, la policía podrá ir un paso adelante de lo que va la delincuencia. Tomará tiempo, pero desde luego este es el camino que necesitamos recorrer. Este es el búnker que construyó el expresidente Felipe Calderón, de la mano con Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública de México. Este búnker fue diseñado y basado en una serie policiaca de los Estados Unidos. Se hablaba maravillas de este gran centro de inteligencia, pero la verdad era otra. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo muestra al pueblo de México. El presidente de la República ofreció su conferencia de prensa matutina el jueves 9 de marzo, desde estas instalaciones del Centro de Inteligencia de la Policía Federal, también conocido como Búnker de Inteligencia, el cual tenía el objetivo de combatir la delincuencia organizada. Dicho lugar fue inaugurado en noviembre del año 2009, contando con la presencia de Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón. Su construcción costó 3.346 millones de pesos, así lo informó Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este inmueble tiene tres niveles subterráneos y un nivel superior, dando un total de 10.580 metros cuadrados. Asimismo, la construcción cuenta con un túnel de 400 metros iluminado y climatizado durante las 24 horas del día, y conectaba con la oficina de García Luna y los diferentes niveles del lugar. Fueron construidos cuatro módulos, seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. En la sala de operaciones se instalaron mapas y bases de datos como el registro de huellas dactilares y el de vehículos. En su momento, al lugar fue invitada la exdirectora de la DEA y el exjefe de la Policía Internacional, Interpol. Asimismo, había pantallas que conectaban con cámaras de videovigilancia, las cuales registraban ubicaciones clave del país, como centros fronterizos, aeropuertos y carreteras federales. De igual manera, contaba con pantallas de monitoreo para el seguimiento de operativos en vivo. Sin embargo, se trataba de grabaciones a desatiempo. Así lo puntualizó Rosa Isela, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La creación del inmueble fue basado en series policíacas de televisión. Así lo reveló la actual administración. La Guardia Nacional es la institución que actualmente se encarga de las instalaciones. En dicho lugar operan 130.000 miembros de la institución de seguridad. Y fue así como el presidente de México abrió las puertas de este gran búnker para que el pueblo de México lo conozca. Bienvenidos a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí reunidos, como han visto, por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está empeñado en transparentar las acciones que llevó a la construcción y puesta en marcha de este espacio concebido como un búnker de inteligencia, tecnología e información. Un cerebro informático que supuestamente serviría para enfrentar la llamada guerra contra el narcotráfico. La construcción de este inmueble fue evaluada en 3.346 millones de pesos y su inauguración tuvo lugar el 24 de noviembre de 2009. Fue presentado como el centro de inteligencia de la Policía Federal. Se creó con un nivel superior y tres subterráneos en los que se ubicaron módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas con generación de energía, planta de reciclado de agua y clima propios. Lo equiparon con sistemas informáticos supuestamente, insisto, supuestamente conectados a más de 600 puntos en el país y 169 sedes y estaciones de la Policía Federal. En la sala de operaciones que van a ver a continuación se colocaron pantallas receptoras de cámaras de video, vigilancia, donde se monitoreaban los puntos estratégicos en todo el país. Aeropuertos, carreteras federales, cruces fronterizos, entre otros para labores de inteligencia. A través de las pantallas de monitoreo se tenían enlaces con equipos de vigilancia aérea para, según esto, realizar el seguimiento de operativos que supuestamente se realizaban en vivo, cuando en realidad eran grabaciones a destiempo. El megaproyecto no alcanzó su objetivo de integrar los sistemas nacionales en una sola base de datos. No hubo confianza de parte de las Fuerzas Armadas para mandar la información. Ahí están los centros de datos de las operaciones del pasado reciente. La realidad, como lo van a ver a continuación, este espacio era usado principalmente para que García Luna invitara a personajes de la vida pública, política, para demostrar la supuesta fuerza de inteligencia y el trabajo de la Policía Federal. Llenaron este centro de pantallas para apantallar. El entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que, basado en la serie policiaca de Estados Unidos 24 horas, decidió construir un sistema tecnológico como el que veía en la televisión. El encargado de conquistar esta idea fue García Luna, que en ese tiempo se decía el mejor policía de México. Y hoy ya hace preso en la cárcel de Brooklyn, Nueva York, como es sabido, acusado de los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, participación en una empresa criminal y falsedad en declaraciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.